Música ¡Gracias! 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 ¡Adelante bandas! ¡Gracias! 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 ¡Pero de A度as! ¡Gracias! 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 ¡Luz Formula! ¡Gracias! ¡Gracias a la precha del 24! ¡Gracias a la precha de 3 jugadores! ¡Palestia Ficeta! ¡Hemos terminado este compromiso a la invitación de nuestro amigo! ¡El don Ramírez! ¡Muchas preguntas! ¡Gustavo! ¡Sobando! ¡Muchas respuestas! ¡El maestro de Ramírez de Rolos! ¡Gracias, muchachos! ¡Ola seria! ¡Lo vengan de este partido! ¡Sancial por ten Ki! ¡Muchas amigos que están ahí, buenas tardes a Cris! ¡Muchas amigos que están ahí por los parállas! ¡A un ratito del castillo! ¡A un ratito del castillo! Rancho Santa Mónica Belleto de Juárez Estará presente Y en el baileza Los libertadores del norte Mañana Recuerda, echátenlo El día de mañana Los torres espectaculares Rancho Santa Mónica Belleto de Juárez Y los libertadores del norte El día de mañana Venga, se temprano Va a estar buenísimo Señor ingeniero del novio No olviden darle un like Y suscribirse Aquí estoy en el fin No olviden darle un like